Y en la atención de las emergencias, durante este año 2024 hemos tenido muchas emergencias que cubrir, ya sea de incendios, ya sea de inundaciones, ya sea de lluvias, arriesgando su vida para proteger a nuestra comunidad, a nuestra población civil, este cuerpo que uno está agradecido y en ese agradecimiento también el fortalecerlo para el bienestar de toda nuestra comunidad, para que este equipo que tenemos en el municipio esté de la mejor manera preparado para responder ante los desafíos. ¿Cuánto se está invirtiendo si surge con fondos municipales o hay una ayuda externa? No, no, es todo plenamente con fondos municipales, que mucha también gestión intergubernamental para conseguir estos recursos, como son estas movilidades, movilidades que están valuadas en 50 millones de pesos y que hemos podido conseguir sin inversión de recursos, sino por acuerdos de cooperación, que es lo que estamos haciendo, también hemos llevado a cabo en este año, ayudarnos mutuamente a encontrar apoyos con otros municipios, con otras instituciones gubernamentales, ONGs también, y después el equipamiento de protección personal y las herramientas con los equipos de comunicación, que ha sido una inversión importante que supera los 10 millones de pesos que ha hecho el municipio para que también estén nuestros trabajadores bien preparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!